Estamos muy muy contentos porque acabamos de terminar la celebración del Día Mundial del Turismo junto a los gremios, junto a los emprendedores, junto también al Estado, en distintas instituciones representadas en el gobierno regional, en el Cernatur, en el Sermi Economía, distintos otros y por supuesto también en el municipio de Coyhaique, que hemos impulsado la inversión verde, que este es el lema, el turismo de inversión verde, precisamente porque es necesario para poder generar sostenibilidad y sustentabilidad en el desarrollo económico local, es primero reforzarnos en el pilar del turismo porque el turismo es precisamente un desarrollo económico potente, es un pilar de desarrollo económico en nuestra comuna y nosotros lo hemos llevado adelante, no tan solo con la creación del Departamento de Desarrollo Económico Local, de la Oficina de Turismo y además también UDIA, porque somos parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, pero además también porque estamos haciendo iniciativas en torno a lo verde. Para Cernatur y Cene es muy importante el poder elevar la actividad turística en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, estamos convencidos, como lo dijimos en la ceremonia, que la actividad turística debe ser el motor de desarrollo económico de nuestra región, por lo tanto vamos a seguir trabajando en conjunto con los municipios, en conjunto con el sector privado, para poder ir avanzando efectivamente y transformarnos efectivamente en la actividad económica más relevante en la región de Aysén. Nos parece fantástico que se haya reconocido el trabajo que estamos haciendo de manera mancomunada, llevamos hace varios años ya trabajando de manera conjunta, llevamos las ideas, el alcalde nos escucha, tratamos de avanzarlas y en eso hemos votado, tenemos un convenio firmado de manera conjunta, así es que agradecida en nombre de todos mis asociados de la Cámara de Turismo de Coyhaique a la cual represento hoy. Muchas gracias. El año pasado yo me llevé las cuatro nominaciones regionales, todas. Este es el segundo año que siento que en realidad es como decir si se puede, como para la gente que esté como aislada y que de repente dice, hoy no, que es difícil hacer algo, aunque uno esté metida en la punta del cerro, sí se puede, sí se puede. Y ahora lo que nos falta en realidad es como comercializar más, ¿cachai? Porque no solamente yo como reconocerme a mí, sino que qué es lo que hay detrás de mí, hay una comunidad, hay otras localidades, ¿cachai? Que estamos articulados y trabajando juntos, entonces la idea en realidad es levantar el turismo, no a mi turismo, sino que el turismo de todos. Yo como presidente de la Comisión de Turismo de la Municipalidad de Coyhaique, muy contento por este día y sobre todo por el sello que se le ha dado en esta administración a la importancia del turismo a relevar este gran gremio, esta gran industria, que sin duda es muy importante para el desarrollo de nuestra comuna y también para el desarrollo de nuestra región. destacar que el municipio de Coyhaique es uno de los pocos municipios que cuenta con un plan de tour, un plan de desarrollo turístico. También mencionar la importancia de lo que es hablar del turismo deportivo, que Coyhaique y nuestra comuna tiene un tremendo potencial para mostrar.